... ... Hemos empezado mal el día Ha vencido una compañera La señora Gilda Gutiérrez Quiero compartir con ustedes un sonido que grabé en un día de lluvia con el mar embravecido golpeando las rocas. El carácter revolucionario, aún no lo vienen a dejar. O lo vienen a votar. De la Ribera, no. Lo único que he dado cuenta es que lo que llega a una persona, y por más que ha trabajado su vida, y tiene su casa, tiene todo lo que puede. Y de dónde viene a parar. Y por un tiempo, esta radio permanecerá en silencio. No sé qué vaya a pasar con mi vida. Puede ser que sean mis últimas palabras, pero no tengo miedo. Sabemos que lo nuestro es la muerte eterna compañera, y que algún día tenemos que llegar a enfrentarla. La Ribera La Ribera La Ribera La Ribera La Ribera La Ribera